No querían hablar de bioética hasta aquí, quiero hablar de la bioética, que hoy tienen una literatura bastante interesante de bioética, de la Comisión Nacional de Bioética y todas las demás cosas, porque eso no se puede negar. Para ello, si estamos en el medio de la bioética, te repito un poquito lo que hemos dicho ya, la esfera de la reproducción humana, la contracepción y la diseminación artificial, y la esfera de la herencia genética y demás, que son grandes campos, entonces ellos consideran puntos fundamentales de esta bioética ética clínica. Podríamos decir que esta bioética clínica, en cambio esfera de la contraceposición, la otra esfera de la macro bioética, que ya no es de la clínica, pero que toma elementos de la clínica para tomar decisiones y soportarse. La ingeniería genética y el labo están en pleno discusión, se ven en campo de la bioética y el dominio después del sistema nervioso, ellos lo destacan mucho en Francia, en los psicofármacos, en la psicosilugía, pues sin ser terminados de ser nerviosos, que podrían no interterminar, en cierto modo, cambiar la personalidad, los seres humanos o los grandes cerebros que trabajaban. En fin, todo eso también es un campo de mucha discusión, de especulación por parte de la bioética, en la cual se plantean enormes interrogantes. Para ello señalan que los escoños y peligros de la bioética, si se da por un cientismo, por un positivismo, que sería lo que puede llevar a la bioética a no progresar, cosa que por lo más discusión se ha hecho en todas partes, de la reflexión de los hechos científicos y que la bioética tiene que hacer. Ellos dicen que la bioética debe cumplir estos peligros para no reducirse a una deontología, es decir, a un código deontología, como estaríamos aquí. Y en eso, pues, para recordar que la deontología, según venta, en general, es la ciencia o teoría de lo que es preciso hacer, que es lo que mencionábamos al comienzo de las profesiones, también unos códigos que ellos mismos, actividades clásicas, se regularan de por sí, ellas mismas, y no tienen que ir a los tribunales, cosa que ha cambiado, a pesar de que la deontología, los códigos siguen allí, pero se han ampliado mucho más de elementos jurídicos, por diversos avances y cambios de la dinámica de la sociedad y el desarrollo de derechos humanos, de derechos civiles y de autoridades de las personas, por las excepciones, para llegar a los tribunales, a quien sea, no importa lo que tenga, no importa que sea muy doctor, muy excedente, muy abogado, muy político. Para ellos, el principio que ellos tienen que fundamentar es respetar el cuerpo y el cuerpo-persona. Entonces, si viene una unión ya de dimensiones, porque es una persona, y las dimensiones de una persona, y que es una persona, eso es más complejo, y tiene grandes interrogantes, pero se trata de llevarlo a ver en el curso, con acerca de personas. Centrado también sobre el cuerpo completo, como de la biología y de la medicina, y el cuerpo propio, sujeto a la iniciación en el mundo, que es otro elemento que los seres humanos tenemos, como en el tema del mundo de estas dimensiones, de las dimensiones ontológicas del cuerpo, en la cual uno tiene su propia practicidad por una parte, como un hecho de practicidad en el mundo, el ser para otro, dice Sartre, como el otro me hace de mí una persona, y esa persona es real, y yo no tengo los niños de esa persona, y como el conjunto de los dos, como soy persona, como, tomando los dos elementos anteriores, en lo que se dice, existo en el cuerpo, o existo como persona a título de persona como cuerpo, son de las partes de las condiciones ontológicas del cuerpo, que a veces no las hemos visto en la medicina, se ha tomado la parte del orden biológico, orgánico, pues conociendo las otras dimensiones, que también son de la salud de la humanidad. También existen muchos años en el principio de responsabilidades, especialmente a misión asca, en los tres, que no se lo van a revisar en los tres, sobre un proceso represivo metamoral, más allá, en el cual la justicia va en el sentido de la pobreza y la riqueza, con los dos polos, y por otro lado la dignidad, que está relacionada con la autonomía, que coinciden mucho, agregan un poquito, sobre todo el principio de responsabilidad, son los principios que vamos a ver ahora, de la corriente principal y exterior, que vamos a mencionar en este momento, y que hacen una pequeña variación, entonces, en ese sentido, o aportan, aportan el elemento, también existe sobre realidad, que estamos en ese momento. insiste, yo nada, especialmente también, en la ética del medio ambiente, macro-bioética, en el cual se ha llegado a crear los derechos de la naturaleza, los derechos sí que serán en las personas, en todas las seres humanos, pero aquí dice, bueno, conocemos un poco más de la naturaleza, pero no puedo hablar, de la gran reforma, como se manifiesta cuando hay las agresiones y todo lo demás, pero no puede tener que discutir, que ser un jurado para defenderse, entonces, se le crean sus derechos, y la naturaleza tiene que ver también con los derechos de los animales, y todo eso, pues, que se movilita a la gente que hay, y durante los filósofos, la libertad. La naturaleza es sujeto a los derechos, como un sujeto a los derechos, como un ser humano, y el contrato natural, y a los otros filósofos, que se refiere, el contrato natural, considerado el contrato social de abusor, sobre la teoría de la justicia, otros, de los que se llaman el partenero de la ignorancia, el partenero de la justicia, y la naturaleza como el fin en sí misma, es decir, como los seres humanos en un cano, somos fines, cada uno en sí mismo, el nombre de Dios, entonces la naturaleza también se viene fin en sí misma, pero hay que respetar en el saldo de nosotros, somos, 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 nosotros parte de la naturaleza, dependiendo que acá que somos parte de la naturaleza, no debemos decir que fuera, somos parte de esa naturaleza. Y así es que los principios que nos toma de canes, los pone aquí en esto, del principio del canteano, del imperativo categórico, que ya actúa de tal manera, actúa de tal manera de actuar, puede ser tomado por todo el resto de seres humanos, es una cuestión ideal bellísima, pero imposible de cumplir, pero sin embargo este, yo no planteé algo.